Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Qué gusto volver a verles y el día de hoy estamos con nuestra queridísima Ana Yorgana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de este proyecto del YouTube, es una maravilla poder llegar a mucha gente y además que nos escriben y nos ponen sus temas y nos dicen exactamente qué es lo que les gusta oír, interactúan, eso es algo muy lindo, la verdad. Claro, claro, la verdad es que es un orgullo y un honor y el día de hoy estamos con un tema, híjole Ana, es un tema complicado en el sentido de que mucha gente que hoy por hoy lo está viviendo, pero creo que es un tema súper necesario para entonces acompañar a todas las personas gracias a los recursos que puede desarrollar un psicoterapeuta gestalt. ¿Qué se hace desde la gestalt cuando se trabajan con los duelos? Bueno, mira, creo que lo primero que tenemos que entender es que pues toda la, digamos, la teoría del duelo, ¿no? Todo esto que empezó a gestarse con Elizabeth Kubler-Rose, ¿no? Y que ella nos habla justamente de cuáles son estos, estas etapas del duelo. El duelo no es lineal, el duelo es un proceso que tiene caídas, retrocesos, va y viene dependiendo de lo significativo de la pérdida del problema. Claro que ella lo trató directamente con los muertos y los moribundos. Poco a poco se ha ido extendiendo esta parte. Ya Freud hablaba de eso, hablaba de los duelos, en duelo y melancolía y cuáles eran también esas etapas del duelo que se vivían y en las que no necesariamente se tenía que tener la pérdida de un ser querido, sino que el proceso de duelo tiene que ver justamente con una pérdida real o fantasiada desde el proceso psicoanalítico que genera un quebranto para el yo, ¿sí? O sea, un déficit lo pone en una situación de pérdida. Esta pérdida puede ser de una situación a otra, de un conflicto a otro, de un cambio de etapa del ciclo de la vida, de un cambio de ciudad, de un cambio de trabajo, no necesariamente porque sea malo, pero aunque a mí me suban de puesto, yo tengo un duelo. Paso de una condición a otra. De una situación a otra. Un niño que lo cambian de escuela porque va a estar mejor, tiene un proceso de duelo, porque tiene pérdida de su condición anterior, de sus amiguitos, la pérdida de una mascota, tal vez. O sea, pueden ser muchas cosas. Los duelos son un proceso diario del vivir. La pérdida de la salud. En este caso, nosotros tenemos ahora con la pandemia una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con estas pérdidas, ¿no? Y nadie está a salvo. Todos hemos perdido una persona significativa, importante, o una persona que quedó en deterioro por el coronavirus, o grupos de familias que perdieron a una gran cantidad de miembros, ¿no? Y que de manera esperada o inesperada, más bien inesperada. Y eso convierte al duelo en algo como una experiencia muy traumática, que tiene otra condición. No es lo mismo un duelo o la pérdida de una persona que ya se esperaba, que tenía mucho tiempo enferma. Claro. Porque yo voy haciendo el proceso de duelo poco a poco al ver su deterioro, etc. Sí, me voy preparando. Repentina en un accidente. Es otro proceso de duelo totalmente distinto porque se une con la experiencia postraumática. El otro es este miedo por el cual nosotros acabamos de vivir, en donde no se vaya a infectar mi mamá, no me vaya a infectar yo, qué va a pasar con mis hijos, ¿no? Como este estar alertas, que cambiamos de una condición a otra de manera repentina, entre comillas, porque desde noviembre ya nos venían diciendo que estaba en China, luego que pasó Europa, luego que se fue a Nueva York, y nosotros creíamos que nunca nos iba a llegar, pero no llegó, ¿no? En esta aldea global en la que vivimos ahora. Claro. Y entonces todos, todos, vivimos la muerte de un amigo, de un primo, de un abuelito. Hay familias enteras que perdieron cinco o seis miembros en su familia por la situación, ¿no? Y de alguna u otra manera, la pérdida de la salud, la pérdida de salud con un gran riesgo, porque hay una incertidumbre. No sabemos si se va a morir, si se va a agravar, si no se va a agravar, etcétera. Bueno, por otro lado tenemos que conocer también las tareas del duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se resignifica? ¿Qué voy a hacer ahora sin la pérdida? ¿Cuál es mi nueva identidad? Pero, pero con estas tareas que tú me dices, ¿son iguales a las que decía Kubler-Ross o cambian de acuerdo a la gestalt? Creo que tenemos que conocer también la teoría de las tareas del duelo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo trabajamos? Lo que cambia es el trabajo. Es decir, dentro de la situación de la experiencia, en donde el self es la figura integradora de la experiencia, ¿qué le está pasando a este sí mismo en relación al duelo? ¿Está en las sensaciones? ¿No puede hacer figura de lo que necesita? ¿O está reaccionando frente, pues era natural, frente a un aislamiento afectivo? ¿O está con asuntos inconclusos frente a lo que perdió? Palabras no dichas, situaciones no resueltas con una familia. Es que mi papá se murió y entonces nunca lo vió. Es que mi papá tal cual y yo nunca le puede decir cuánto lo quería. Es que vivimos distanciados siete meses y yo a mi mujer nunca pude expresarle el amor que le tenía. ¿No? Queremos otra oportunidad. Estas palabras no dichas. Estas situaciones inconclusas. Estas experiencias. O estas palabras sí dichas. Porque el día anterior me peleé con él y entonces... Sí, claro. La culpa, el sentir que no se hizo suficiente. Todo esto lo que nosotros vamos haciendo es una reconfiguración del proceso de duelo. También depende de la etapa en la que se encuentre. Me decía el otro día una chica. Tengo una amiga que quiero que vaya a verte. Antier murió su mamá. Y me dice, y está muy triste. Digo, la puedo acompañar, pero su proceso es natural. Claro. Yo no le puedo ahorrar el proceso. Claro. Es que nosotros queremos que salga pronto. Es que va a salir otra exigencia social. Respetar el proceso de duelo de cada persona. El proceso. Y ya que depende. Depende de lo que significó para este ser. Depende cuántos asuntos inconclusos había. Depende si llevaban una buena relación o no. Depende qué tan compañeros eran en la vida cotidiana o no. ¿Qué representaba esa persona? Por ejemplo. Si es un tiempo largo de convivencia. Como en estas parejas que duran 40 años de casados. ¿No? ¿50? Entonces, bueno, es un compañero de vida. No es una pareja. Es un compañero de vida. Que cuando ya no está. Yo tengo que reorganizar mi vida. Que digamos. Estas tareas o esta resignificación del duelo. Es lo que nosotros en Terapia Gestalt llamamos. ¿Cómo vas a hacer nuevos ajustes creativos frente a tu nueva realidad? El hecho de que yo lleve un proceso de duelo o una terapia de duelo. No quiere decir que no me comprometa con la mejoría. A veces tenemos esa distorsión. Para poder emprender un proceso de duelo, una terapia de duelo, necesitamos que el otro esté comprometido. No que me lo lleve. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva el duelo? Por supuesto. ¿Es un duelo imposible? ¿Es un duelo ensamblado? ¿Murió mi papá y además murió mi marido y además me pasó esto? O sea, empalmado. Unos sobre otros, sobre otros, claro. ¿Es un duelo complicado? ¿Es un duelo complejo? ¿He vivido en una situación de violencia durante muchos tiempos? Y entonces tengo un trauma tras otro, tras otro, tras otro. ¿Es un duelo? O sea, cada especificación es un traje hecho a la medida. Lo que nosotros tenemos son formas de abordaje, formas de entendimiento, en donde la conclusión del dolor y del duelo no se ha podido terminar. Lo que está inconcluso es la terminación del duelo. ¿Cuándo termina el duelo? Diría Freud. Cuando yo soy capaz de reintegrar esa libido, esa cantidad de energía, traérmela y depositarla en otro lugar. ¿En dónde? En mi mejoría, en una mejor reorganización de la vida, en nuevos significados, nuevos ajustes creativos, diría la gestante. De acuerdo a que al campo relacional de la hora. No, pero es que cuando él estaba, pero ya no está. No, pero es que antes, pero estás hoy. En este hoy, en esta nueva exigencia, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Cómo vas a empezar a transformar tus circunstancias actuales? ¿Tienes redes de apoyo? No las tienes. Las redes de apoyo se convierten en una exigencia de mejoría. Todos esos son los factores que nosotros tenemos que observar del campo. Y la persona está comprometida para salir de ahí. Una persona que esté en duelo, tiene muchas ganancias secundarias. Ok, Ana. Oh my God. Pues hay muchísimas cosas por trabajar y por aprender para los psicoterapeutas gestalt, Ana. ¿Cuál sería la recomendación? En este minuto que nos queda. ¿Cuál sería la recomendación? Dejar que el proceso de duelo tome su curso en la persona como tenga que tomarlo. Pero nunca tomar una persona que me llevan a un proceso de duelo. La persona tiene que estar comprometida en querer salir. Porque no es la hija, no es el hermano, no es la mamá la que tiene que hacer las tareas de resignificación. Las que tienen que ser actuales. Las que tienen que hacer la exclusividad. No, es la persona. Y si la persona quiere, con mucho gusto lo va a hacer. Realmente lo vamos haciendo de manera natural. Cuando el duelo se atora, cuando el duelo ya ha durado mucho tiempo, cuando está teniendo un deterioro en la salud, es cuando vamos a la psicoterapia. ¿Qué áreas de funcionamiento invalido el duelo? Ya no me relaciono, me aíslo, tengo otras conductas autodestructivas, duermo mucho, no estoy rindiendo en el trabajo, no estoy rindiendo en la escuela. ¿Qué está ocurriendo en el entorno global de la persona? Para saber hasta dónde está el deterioro. ¿Y cuántos años tiene? Uno, seis, cuatro, tres, dieciocho meses, veinte días. Nuestro abordaje es a través de las técnicas expresivas. Esta expresividad de las emociones, de los sentimientos, de la observación del campo, de la fenomenología, y que sobre todo pueda nutrirse de su nueva circunstancia de vida para generar mejores ajustes creativos para sí mismo. No por lo que quiera la hija, no por lo que quiera la tía, sino que descubra cuáles son los suyos propios. Porque nosotros confiamos plenamente en los recursos de los pacientes. Y lo que ayudamos es a su autodescubrimiento. Que los vea, que los mire, que los observe, que los valore. Que valore también el significado de la pérdida, como la intención positiva de la conducta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué de positivo te dejo esto? ¡Qué emoción, Ana! ¡Mira identidad! ¡Gracias por esto! ¡Sí! Hay un montón de cosas por revisar. Gracias, Ana, por esa precisión. Muchas, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Ana? Pues no, ahora aquí les dejo el este, pero los enlaces me pueden encontrar en todas las redes sociales y también en el www.institutocedes.com o en www.anagiorgana.com Con mucho gusto podremos charlar, déjenos sus comentarios. Encantada de estar aquí y de poder aportar algo al trabajo terapéutico y también, no solo al trabajo terapéutico, sino las personas que nos escuchan, que no son terapeutas, pueden tener como un indicio hacia dónde ir y qué hacer. Claro, o hasta el tipo de terapeuta que está buscando tener. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Nos vemos pronto. ¡Abracito! ¡Bye, bye! ¡Bye!